La heracua que te unida, la heracua que te unida, mi madre te la honró, dale ña a la heracua, que a ti me quiero, Dios, dale ña a la heracua, que a ti me quiero, Dios. Cuando salgas del taller, cuando salgas del taller, ya sabes dónde te cuero. La deprisa que me muero 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 La deprisa que me muero